Yo vengo de unas familias de agricultores, en la universidad ya comencé a encaminarme por la agricultura orgánica. Teníamos el proyecto de reciclaje del césped, nos asignaron un terreno para nosotros hacernos cargo de toda esa basura. Comenzamos a liderar el proceso e hicimos un compostaje. Teniendo esa experiencia comencé a generar abonos orgánicos, generar otras alternativas de recuperar los suelos. La alimentación es un derecho, el consumo responsable va ligado al tema de soberanía alimentaria. Estamos sensibilizando justo para eso, para que tengan una conexión del suelo. ¿Por qué el suelo es tan importante en el sistema de producción? Mi nombre es David Sánchez y me dedico a la lombricultura.